En internet se está propagando los retos visuales y muchos de esos nos indican que debemos encontrar elementos ocultos en imágenes ya seleccionadas Y en este caso te tengo un reto para ti Puedes encontrar a un leopardo que está camuflado en esta imagen Algunos usuarios dicen que el camuflaje está tan bueno que les ha provocado dolores de cabeza En Twitter una publicación de un leopardo que usa un camuflaje entre la tierra está ganando popularidad debido a la dificultad para poder encontrarlo Un internauta comentó que no pudo atinar con la ubicación del animal y que la búsqueda le provocó dolores de cabeza Ahora mira tú si puedes encontrarlo ¡Gracias! 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 Esto fue G-Channel